Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo utilizaríamos nuestra herramienta, pero para el diseño de arcos. Vamos a seleccionar entonces de nuestras plantillas, en el lado superior derecho, vamos a seleccionar la opción de arco. Aquí tenemos, nos aparece ya nuestra plantilla, de nuevo salen bastantes clústeres, sin embargo no tenemos que trabajarlos todos. Ahorita les voy a mostrar cómo lo haríamos. Podemos volver a modificar el tamaño de clúster con el que vamos a trabajar. A mí me gusta trabajar con clústeres de 8 pulgadas, en este caso son 20 centímetros, y ahora lo que voy a hacer es agregar colores. A mí me gusta trabajar con azul caribe, por ejemplo, y naranja. Entonces, ahora lo que voy a hacer es de nuevo utilizar block paint para ir seleccionando todo el arco, todo lo que yo voy a trabajar. Y aquí yo estoy ya seleccionando solamente una sección de clústeres. y lo que puedo hacer es ya tengo aquí que son 38 clústeres y más o menos me daría una altura de 2 metros 40 centímetros contra 5 de ancho. Me parece que quedó un poco grande. Puedo quitar algunos de los clústeres. Ahora solamente tengo 35, son 2.24 por 4. Si yo doy Tidy up, que es esta opción que tenemos también del lado superior derecho, entonces ya solamente me deja el arco como yo lo vería como un resultado final. Ahora vamos a jugar con el naranja, voy a agregar algunas filas para que quede, para que yo pueda tener un centro que no quede par. Entonces voy a colorear uno más para que sean 35. Vuelvo a seleccionar Tidy up. Y entonces yo lo que tendría que hacer sería ahora jugar con el naranja. Para mostrárselo al cliente, por ejemplo, yo puedo comenzar un diseño que esté centrado. Y empezar a jugar con la herramienta. De nuevo, esta herramienta me permite, ya que tengo terminado mi diseño, por ejemplo, exportarlo. Aquí yo sí voy a seleccionar exportarlo como PNG. Lo tengo aquí en la parte de abajo de mi navegador. Y ahora lo voy a llevar a una plantilla de Excel. Perdón, de PowerPoint. Lo que yo tengo aquí es una simulación de una entrada que supuestamente me envió el cliente. Lo que voy a hacer entonces es tomar la imagen PNG y me la llevo a mi plantilla. Entonces, lo único que haría sería ajustar mi arco a lo que el cliente va a poder ver ya como un resultado final. De esta manera, pues los clientes se dan una idea de cómo se vería nuestro trabajo en el espacio que ellos quieren decorar. ¿Sí? Podemos de nuevo imprimir ya sea en blanco y negro, en color, pero en ambos casos pues nos muestra el número de globos que se utilizarían por cada uno de los colores. Nos da la guía de color. Y aquí también es importante que nosotros podemos seleccionar esta opción que es la sección donde se expanden los clústeres para ir viendo cómo lo vamos a ir armando. ¿Sí? De qué manera vamos a tener que trabajar las combinaciones de color para obtener el resultado final. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.